Música En horas de la mañana en la carretera Guaral-Chancay se registró un accidente de tránsito donde un auto había atropellado a un hombre que venía manejando su motocar rápidamente el personal de los bomberos número 44 trasladó a esta persona que presuntamente tendría fuertes golpes fue ingresado al área de emergencia, este hombre tenía 55 años Música 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 El mismo paciente, él estaba manejando su motocard con el cual le ha agarrado un colisionado con un auto y ha quedado lo que se ha mostrado en la pista. Lo que es la tensión, la acción prohospitalaria, la madrugada con el hospital está en el aire sí. ¿Qué daño presenta? ¿Qué golpe? Lo más presente es el dolor en la cadera, zona lumbar y zona dorsal. Otro tipo de cortes, heridas, esto no tiene problema. ¿Pero su situación actual ahorita es estable? Por el momento es estable, pero obviamente después de eso ya vienen temas de rayos 6 y todo eso para definir si tiene algún tipo de lesión interna. ¿Ahora su moto es particular o es para una empresa? No, es particular. ¿Él iba a pasajeros ahí? No, no, él estaba manejando. No, estaba solo según él. Así mismo en el lugar, por acá está lo que es su hija. ¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes llegaron al lugar de los hechos. Sí, sí, un accidente, un auto, una motocarga. ¿Ya? Una motocarga, el señor Santiago Párez tiene golpes en la cabeza, en todo el cual. ¿Qué edad tiene? Bueno, debe tener algo de 52 años. Ahora, ¿cómo se habría producido la siguiente? ¿Cómo se habría producido la siguiente? La verdad no se habría producido la siguiente. La verdad no se habría producido la siguiente. La verdad no se habría producido la siguiente. Ahora, eh... No, es un auto de... No, es un auto de... Están andando para que tiene. ¿Qué tipo de auto es? Un automóvil, un Toyota. ¿Particular? Sí, particular, particular. ¿Él se dirigía a Guaral o salía de Guaral? Sí, se dirigía a Guaral. Y la moto se dirigía a Guaral. ¿Él se dirigía a Guaral? ¿La moto? Sí, sí, otra moto. No. 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 ¡Gracias!